Bienvenidos chicos, me quedáis encantado de estar aquí con vosotros una vez. Como ya dije, os voy a enseñar más o menos cómo funciona la Nintendo Switch en el modo tabletop y modo portátil, ¿de acuerdo? Muy bien, como veis no me está pidiendo la cara, es evidente, ¿no? Os quería explicar un par de cositas de la consola, ¿vale? Para aquellos que no sepan o duden en comprársela, ¿de acuerdo? Voy a enseñar más o menos cómo funciona, de qué manera, si funciona bien, si funciona mal, si es incómodo, ¿de acuerdo? Y voy a hablar sobre todo de esta funda de aquí. Sí, de esta funda de aquí. Es importante, sobre todo si quieres jugar modo portátil, esta funda es muy muy cómoda, ¿vale? Y como veis está muy chula, ¿vale? Cualquier funda de las recomendadas, viene una cosa muy importante. Así que vamos a coger y vamos a abrir, ¿de acuerdo? Vamos a abrir así, muy bien. Abrimos por aquí y, bueno, aquí está la consola que está del revés, ¿vale? Yo tengo un puñetor de pantalla, o sea que lo que estáis viendo son burbujitas de aire. ¡Hola! ¿Vale? Así que lo que vamos a coger es enseñaros lo de la funda primero. ¿Y por qué? Porque es importante, sobre todo, por una tontería. Aquí es donde guardamos los juegos, como veis. Tontería que tiene aquí. Fijaos esto de aquí, ¿vale? Parece una gilipollez enorme, pero me ha sorprendido bastante y gratamente, ¿vale? Vamos a encararlo un poquito más. Además, esta tontería de aquí, esta tontería de aquí, ¿vale? Permite que tengáis la consola justo aquí. Justo aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí no se mueve. Vamos a ponerlo un poquito más hacia aquí atrás, para que lo intentéis ver. Bueno, como veis, está viendo la cámara. Pero como veis, esto no cae. O sea, mirad, ¿eh? Estoy haciendo fuerza, ¿eh? Esto ya no cae de aquí, ¿vale? Entonces vamos a encargarla para que lo veáis, ¿de acuerdo? Cómo se ve la iluminación y cómo se ve absolutamente todo. Bueno, la cámara está bastante bien. Así que quizás la veis un poco torcida, pero no pasa nada. La cuestión es verlo... ¡Uy! Que esto le he dado. La cuestión es que más o menos veáis cómo funciona. Así que vamos a darle tres veces al botón, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a subir el volumen para que la cámara se escuche perfecto. Muy bien. Muchos temas que me ha contado la gente, ¿vale? Es lo de los Joy-Con, ¿vale? Ahora no lo estáis viendo porque está enfocada la pantalla. Está iluminando sobre todo esta parte de aquí, ¿no? Pero mucha gente me ha dicho que es algo incómodo sacarlo. Es cierto que en el modo Tabletop es algo incómodo, pero como veis, yo no tengo ningún problema en sacar los Joy-Con, ¿vale? Lo podéis estar viendo aquí. No sé si se enfoca, pero lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún tipo de problema. Hay gente además que... Ahí están los sonidos. En este modo, en el modo portátil, no le funciona, digamos, los Joy-Con, les falla algún Joy-Con. A mí lo personal y la gente que conozco de primera mano, no he tenido ningún tipo de problema. Vamos a entrar al Zelda, ¿de acuerdo? Para que, como veis, estaba en modo espera. Es algo bastante, bastante guay. Vamos a intentar enfocarlo un poquito hacia adelante, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? El juego. Y como podéis comprobar, yo me voy a poner a jugar ahora en modo portátil, ¿sí? Como veis, el juego... Vamos a ver esas caídas de frames que todo el mundo habla. Y lo estoy usando desde una cámara a 30 frames. Pero aún así veréis si hay alguna caída, ¿vale? Vamos a intentar, sobre todo, lo del arco, que es lo más sonoro. En modo portátil no tiene casi ninguna caída. El sonido que estás escuchando, por cierto, es de un sensor, de uno de los aparatos. Y vamos a ver ese efecto de caídas que tiene, ¿no? Hay un guardián y me va a foquear, ¿vale? Bueno, señores, la hemos liado bastante. Vamos a ver si no me pilla. Pero bueno, como veis, en modo portátil es 30 FPS totalmente estables, ¿vale? Luego os enseñaré el tema del dock, cómo funciona el dock y qué tal se vea si tiene alguna bajada de frames. Así que vamos a pararlo aquí un momento. Vamos a darle al botón de home, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Vamos a tirar lo que viene siendo esto de aquí. Lo vamos a quitar. Y vamos a intentar que se vea de esta manera. Muy bien. Vamos a hablar un poquito, como veis, tengo Borman y tengo un 2 Switch, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco del modo Tabletop, ¿no? O sea, una vez yo tengo aquí el modo Tabletop, yo lo saco, ¿de acuerdo? Y me pongo a jugar, ¿no? Podéis jugar de esta manera, ¿no? Como estáis viendo, ya la puedo darle si quiero y funciona a la perfección, ¿vale? Esto es una cosa que ya hemos visto en vídeos y todo el rollo. Pero una cosa de las que también destacan muchísimo, pues ahí me ha reventado el tío, ¿vale? Es que automáticamente responde muy, muy bien el cambio de mandos, ¿vale? Y como podéis ver, mirad, fijaos ahora, voy a poner el mando Pro, ¿de acuerdo? Lo estoy cogiendo por aquí y ya veréis que se hace rapidísimo. Hay gente que también ha tenido problemas con esto. ¿Veis? Me acaba de hacer... ¿Vale? Y aquí ya está, ya tengo el mando totalmente en uso, ¿vale? Fijaos, ahora ya le doy y ya la pongo a jugar perfectamente bien. Bueno, me han matado, ¿vale? O sea, vais a ver un Game Over en medio de un análisis. ¿Qué os parece, eh? Solo al Tito Arcanix le puede pasar esto. Vamos a bajar un momento el volumen, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya veis, ya tengo el control absoluto del mando Pro. Otra de las delicias que hay en Nintendo Switch. Vamos a reintentar y entramos un momento. Importante también deciros un par de cosas. O sea, de gente que ha tenido problemas de rendimiento en cuanto a la consola, en cuanto a optimización, ¿no? Que se le pone a pantalla azul. A mí no me ha ocurrido, ¿de acuerdo? Ni a mí, ni a los tres chicos que también se han cogido la Nintendo Switch. Les ha funcionado desde el principio perfectamente bien. A ver si puedo enfocarlo. Un momentito para que veáis el juego. Porque, claro, no está enfocando lo que viene siendo el Game. Vale, como veis, ya mismo estoy jugando con el mando Pro y no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a verlo ahora en modo dock, que es donde más puede destacar, digamos, el rendimiento. Deciros que la caída de frame de Zelda Breath of the Wild son mínimas. O sea, son mínimas, ¿vale? Se notan, se dejan notar, pero no molestan. Por lo menos a mí no me han molestado. Sí que es cierto que se notan que las ves y dices, hostia, podría haber estado optimizado un poco mejor el juego. Vale, pero no molestan para jugar. La gente, vamos a decir que es un poco exagerada, ¿de acuerdo? Nada más que eso. No quiero ponerme ahora a decir, los míos son haters que no, no, no. Simplemente deciros que hay caídas, es cierto, ¿vale? Pero que tampoco son para llevarse las manos a la cabeza, ¿vale? Así que vamos a hablar ahora desde luz artificial, ¿no? Ya si eso lo enseñaré en un vídeo un poquito más especial con luz natural, ¿de acuerdo? Como se ve. Pero espero que estéis viendo más o menos como se ve. Ya os digo que en persona se ve mucho mejor, pero muchísimo mejor. Es, no sé, la calidad en pantalla por atil es sorprendente a todos los niveles. Y una de las cosas que también me habéis preguntado muchos es la comodidad de estos Joy-Con cuando juegas en modo chiquitín. Pues os lo voy a enseñar. Vale, vamos a poner el Bomberman R, ¿de acuerdo? Vamos para allá, lo vamos a poner, que es el juego que podemos usar más a la hora, hola, a la hora de poder ver si funciona o no. Bueno, deciros que la Switch es mucho más pequeña en persona que en la vida real. Fijaos mi mano, yo tengo una mano más o menos grande, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos como lo envuelvo casi por completo la consola. Es realmente pequeña, ¿vale? O por lo menos no se ve, no se ve para nada igual cuando te la presentan en un vídeo o en un trailer o lo que sea. Sobre todo el dock, el dock canta muchísimo. Vamos a enseñaros, estoy siempre, recordad, estoy siempre en esta funda, en esta funda que os he dicho. Ya sé que ahora mismo se está viendo solo el juego, pero no pasa nada. En esta funda que os he dicho que es increíble, ¿vale? Vamos a enseñarlo, si yo tuvieseis la funda, tuvieseis ese dinero. Ahora ya vamos a enseñaros el, digamos, quitamos la funda, ¿vale? Y enseñamos aquí atrás, ¿sí? Este modo de aquí lo quitamos, ¿vale? Que es el modo table top, ¿vale? Y ahí está, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quito los mandos? Fijaos, o sea, si lo hacéis bien, no os va a pasar nunca nada, ¿vale? Eso de que la gente dice, oh, Dios mío, que se puede caer, mirad, ¿eh? Es decir, no, 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 a que no sé que lo pongáis encima de una montaña rusa. Es decir, pues evidentemente vas a tener problemas. Muy bien, ahora mismo, por ejemplo, vale, no sé por qué, ah, porque me ha detectado el mando pro, ¿vale? Me ha detectado el mando pro, ahora lo que haremos es darle al botón de home, veréis que fácil es. Vamos aquí, justo a esta opción de aquí y decimos que vamos a cambiar el modo de sujeción, ¿no? Entonces, sin la correa, ¿vale? Sin el mando, sin el joy-con de la correa se vería así, ¿de acuerdo? Tal que así, pero recordad que en la Switch viene una correa. Así que le vamos a poner las correas que las tengo por aquí a mano, aquí cerquita. Por cierto, ¿vale? Una cosa también, el tema de las correas, señores, es muy fácil. ¿Veis el menos que tiene? No sé si se va a enfocar o no, pero, bueno, tiene un menos, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Vale, pues de arriba a abajo, sencillo y para toda la familia. Que hay gente que la ha puesto mal, lo digo de verdad, ¿vale? Que es que de verdad que es muy sencillo ponerlo, ¿vale? Fijaos, el más, el más de arriba, abajo, ¿vale? No tiene complicación, miradlo. Es que no sé muy bien porque la gente se vuelve loco. Vamos para allá, vamos a configurarlo, ¿vale? Este sería el joy-con, ¿de acuerdo? Este sería el joy-con y vamos a configurarlo, ¿para qué? Ahí está, o sea, el primer mando, por ejemplo, y este joy-con lo configuramos para que sea el segundo mando. ¿Veis que tampoco tiene una dificultad máxima? Vamos a decir lo de la comodidad de estos mandos. Deciros, es más cómodo de lo que parece. Tampoco es, digamos, ultra-mega cómodo, pero es más cómodo de lo que a primera vista puede parecer. Este es el primer mando, por lo tanto, vamos a usar este. Vamos, por ejemplo, a una batalla, ¿vale? Vamos a modo multijugador para que lo veáis. ¿Vale? Vamos así, así cuatro jugadores, perfecto. Por cierto, haré gameplays de Bomberman, ¿vale? Lo veréis, ¿vale? Es bastante impresionante el juego. Es decir, no he esperado para nada esto. Hay que decir que no vale 50 euros tampoco. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a seleccionar el jugador 2. Es para que lo veáis, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, ¿eh? Fijaos, le estoy jugando aquí con el control, ¿vale? A ver si puede enfocar un poquito mejor a mí. ¿Me vas a enfocar? Enfócame. Ahí está. Vamos, tú puedes, tú puedes. No me enfoca. Bueno, no importa. Vamos para allá. Yo soy el de arriba, ¿me veis? Allá arriba, izquierda, justo ahí. Pues estoy jugando, ¿vale? Por lo menos en este juego, que no pide mucha exigencia. ¿Vale? La verdad es que es más cómodo de lo que parece. O sea, no estoy para nada incómodo, ¿de acuerdo? A no ser, es una sensación rarísima, ¿vale? Es una cosa que también ha preguntado la gente. Que si es cómodo no jugar. Pues ya os digo que es que bastante. Vamos allá. Vamos a enseñar un mini gameplay de esto. O sea, por lo menos os enseñaré una partida para que lo veáis, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Perfecto. Quitamos esto de aquí. Esto de aquí es una calavera. No lo vamos a pillar. Ya os piqué todo lo del Bomberman. Este es el modo multijugador, por cierto. Faltaba decirlo. ¡Hostia, hostia! Ahí te pongo una. No. Me ha cogido todos los... ¡Wow! Me ha matado. Bueno. Ya está, ¿vale? Ya os he enseñado el... El modo... Bueno. Mira, pues sí. Mira, justamente acaba la partida. Muero dos. Vale, pues ahí lo tenemos. Muy bien. Por cierto, una vez le deis al modo menú, va instantáneo, ¿no? Y vale, tú dices, ok, Arcanix, muy bien. Ahora tenéis el modo Switch, pero yo quiero jugar con el mundo Pro. Tres jugadores también. Pues se puede perfectamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, ahora... Oye, yo quiero quitarlo, ¿no? Pues muy bien. Quiero quitar la correa. Siempre al lado contrario, hacia donde la has puesto, ¿vale? Vamos a poner el menú para no liarla. Lo tenéis que hacer así. ¿Vale? Lo ponemos. ¿De acuerdo? Quitamos el seguro. Tiramos hacia arriba. Se sale perfectamente bien. Y... ¿Vale? O sea, no tiene ninguna complicación. No hay nada más. Y ya os digo, lo aconsejable es pillarte esta funda. Lo digo de verdad. O sea, es sorprendente la diferencia que es jugar con esta funda. De hecho, lo podéis poner también por el otro lado. No pasa absolutamente nada. Y fijaos, ¿eh? Estoy haciendo fuerza, ¿eh? Es espectacular cómo funciona esto. No me lo esperaba para nada que funcionase tan bien. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar desde el punto de vista del dock. Cómo funciona lo del dock. Así que vamos para allá. Vale. Vale. Os voy a enseñar esas caídas de frame que tanto os comentáis. ¿De acuerdo? Ahí hemos tenido el comedor jugando, pero no importa. Fijaos un momento. Justo aquí, esta bajada, es donde está la caída más sobrante de frame. ¿Vale? Ya te vais a estar notándolo, pero es... No se ve muy bien, quizás. O quizás ahora mismo no se puede ver, pero... Vamos a intentar... Aquí está, lo habéis visto. ¿No habéis podido notar? Esas son las bajadas de frame que podéis notar en el modo dock table. Aquí ha habido otra. Aquí, por ejemplo, hay un lacha de leñador. ¿Vale? Aquí es donde está, en la justa zona del principio, es donde se ve. Y claro, es la gente que es lo que más ha hablado. Porque claro, como justamente ya podéis empezar y justamente es una bajada de frames, pues ya la gente se ha vuelto la mano a la cabeza. Como ya habéis podido comprobar, una vez salgo de esa cuesta, ya no vais a tener ninguna más notable. Vamos a intentar aquí luchar contra este bicho, que es uno de los primeros que te encuentras, ¿de acuerdo? Vamos a sacar la espada esta de aquí y vamos a intentar luchar y a ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer un hit porque, claro, como la espada hace un poquito todo chat, pues ha vuelto de un pobre hit el pobre hombre. Pero ya estáis viendo, por ejemplo, nos acercamos al paisaje. Y por ejemplo, lo que se hablaba de cuando nosotros cargamos el arco, que también dice la gente que tenía bajada de frames. Pues, ¿qué queréis que os diga? A lo mejor es cuando hay muchos bichos en paz. Ah, aquí ha habido otra. Aquí ha habido otra. Sí que es verdad que cuando tienes el arco se nota, ¿vale? Pero, lo sé, ¿esto es para llevarse las manos a la cabeza? Es decir, yo entiendo que sí, porque al final es un videojuego, al final es una cosa que tenemos que estar ahora jugando, y al final es una cosa que es importante decir, oye, que aquí no está bien utilizado el juego, pero que el 99% del juego no vais a tener esto. O sea, no lo vais a tener. Eso que vais a ver, no lo vais a tener. De hecho, yo he estado jugando contra mil bichos y no ha habido ninguna bajada de frames. Es en puntos exactos del mapa y en momentos haciendo algo en concreto que notamos la bajada de frames, ¿vale? ¿Y por qué estoy discutiendo esto? Yo, por ejemplo, no comenté nada del The Last Guardian y tiene bajadas hasta de 8 y 5 frames. Y no lo comenté porque son momentos puntuales del juego, joder, si vamos a llenar la cabeza por una bajada de frames. Que yo lo entiendo, entiendo vuestra parte de decir, oye, pero es que Arcanic, al final es un juego mal optimizado. Que sí, hombre de dioses, que sí. Pues el problema está también en que también ha habido bajadas de frames juegos de hace 20 años y nadie se llevaba la mano de la cabeza. O sea, el problema está realmente en que es un juego de nueva generación, en que yo entiendo la postura de que esto es malo porque han estado fardando compañías que no ha sido Nintendo quien ha fardado de esos 1080 y 60 frames y al final ha sido la compañía que en Wii U ha tenido más juegos a 1080 y 60 frames. Y que a día de hoy Switch es el que más tiene juegos a 1080 y 60 frames. Así que, ¿por qué este juego va así? Porque seguramente el juego este para Wii U lo han intentado alzar también para Switch y ha tenido este problema malísimo de optimización. No le quiero buscar la oscura, simplemente deciros que tampoco es algo como estáis viendo, estoy jugando y no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, es justamente al principio, de hecho, mira, aquí tenéis un punto de combate. Vamos a intentar combatir con ellos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver esas bajadas de frame, ¿no? Estoy viendo aquí que hay 1, 2, 3, 4 personajes contando a mi 5 y como veis, de momento no hay nada, me he intentado combatir, he hecho una bomba, ¿vale? Me he intentado una bomba, que es lo que más hay cosas en pantalla. Y se lo veis. No hay ninguna, ninguna. Así que, chicos, solo quería mostraros esos y vamos a pasar a lo del dock table. Vale, ya tenéis el modo dock table, ¿de acuerdo? Ahí está la pantalla y ahora vamos a coger y vamos a intentar enfocarlo por aquí, ¿vale? Para que no moleste. Mira todos los cables por ahí en medio. Sí, vale. Vamos a intentar sacar desde aquí y intentar sacar los zoicos, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Entonces ponemos el grip, ¿de acuerdo? Voy a intentar que lo vea yo desde aquí. Vale, ahí tenéis el grip. Vale, ahí se ven las lucecitas encendidas. Y desde aquí ya podemos, como veis, ya podemos controlar lo que es la parte de aquí. Muy bien, ¿qué pasa? A veces, como veis, salen dos lucecitas aquí. A ver si enfoca. Enfócate. Enfócate, ¿no? Dos lucecitas de aquí y dos lucecitas de aquí. No pasa nada, ¿vale? Eso ocurre porque sigue estando en el modo este de aquí. Este es el único fallo que he tenido. Una vez lo encuentras en el table, en el dock, este es el fallo más que yo destaco porque debería colocarse automáticamente cuando lo pones en el grip, Pero como veis, ya está. Como veis ahí sale en pantalla. ¿Lo veis? Salen los dos lrs. Yo ya le doy el pulso para aceptar y atirnos dos. Y yo ya, un momento, ahí está. Ahora sí. y ya podemos salir. Es algo casi instantáneo, pero si lo hacéis automáticamente así lo vais a notar, ¿de acuerdo? Muy bien. Cosas de este mando, de este pequeñín mando. Es cómodo, ¿vale? Que no os engañen. No hace falta que compréis el mando pro si queréis jugar al Zelda, pero sí que es aconsejable por el tema de que ya tendréis un tercer mando, ¿vale? Pensadlo de esa manera. Más cosas. Una vez estéis en este modo, la dificultad para quitarlo del grip es casi nula, ¿eh? O sea, no tiene ninguna y como veis ahí ya me la he detectado ahí abajo, ¿vale? Yo lo vuelvo a extraer, cojo el Joy-Con y lo pongo así y ahí está. Vale, y ahora puedo ya, aquí está el mando pro, ¿de acuerdo? Yo le doy y aquí está, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver los mandos que tenemos seleccionados. Como veis, está los dos Joy-Con a la de esto y tenemos el mando uno que ha pasado a ser el primero, ¿de acuerdo? O sea, todo instantáneo, no hay problemas, ¿vale? Más cosas, fijaos, no sé si lo vais a ver, pero la batería que estáis viendo justo ahí es la que llevo desde que compré el mando pro. No ha bajado para nada de ahí, o sea, duran muchísimo, ¿vale? Más cosas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar coger la cámara y vamos a hablar de la experiencia de la batería, ¿vale? Para nada, para nada es una Game Boy 8, para nada, o sea, dura bastante menos, pero yo ya he podido ir a casa de mi madre, he podido jugar con varias personas, a Windows Switch, a casi todo tipo de juegos y he tenido ni un solo problema ni en cuanto a rendimiento, ni en cuanto a calentamiento de la consola, ni siquiera en cuanto a la batería. La batería que estáis viendo es de haberle jugado una hora y media, casi dos, y ahí está, ahí está, que está casi en la mitad, es decir, que te puede llegar a durar hasta cuatro horas jugando al Zelda, al Goberman o al Windows Switch, puede llegar hasta cinco según las, digamos, los benchmarks, ¿no? que hacen las pruebas estas de rendimiento y todo el rollo. Así que chicos, este es el video que quería haceros de cómo funciona todo, de si me ha funcionado mal, de si hay errores, de si he tenido problemas, yo por lo menos ninguno. Ni yo, ni el colega que fue conmigo a comprarla, ni el segundo colega que me fue conmigo a comprarla, ni otro que la he comprado también hoy. Ninguno de los cuatro hemos tenido problemas. Así que chicos, chao, chao y hasta la próxima. Ah, había una pequeña cruz que os dije, sí, la primera vez que metéis el juego en la Switch a mí y a mi colega Iván nos ha pasado lo mismo, ha saltado un error y a la segunda vez que hemos puesto el cartucho todo ha funcionado a la perfección. Vale, ya iba para la grabación y se me olvidaba. Estaba ya de hecho renderizando cuando un chico en Twitter me había dicho donde se iba a explicar lo de los cascos en Nintendo Switch. Vale, no he probado lo del Bluetooth pero doy a entender que eso va perfectamente bien. Vale, doy a entender porque es lo que ha recomendado Nintendo. Pero, aquí tengo la Nintendo Switch. Vale, aquí la tengo. Aquí arriba, como sabéis, justo aquí, ¿vale? Ahí está el jack, ¿vale? Ese jack, si lo conectáis al modo dock, ¿de acuerdo? Cuando lo enchufáis a la consola, podéis ponerle perfectamente un casco justo encima, aunque esté conectado al dock y escucharlo, ¿de acuerdo? Yo ya voy a comprobarlo y funciona a la perfección. Pero, pero, una cosa importante. Si sois, vais a grabar lo que sea de Nintendo Switch con una capturadora, si colocáis los cascos directamente a la Switch, el sonido que va por el HDMI se desvía por los cascos, por lo que no se transmitirá el sonido si está grabando. Es una cosa, un problema que tuve yo en directo y que tuve que poner el sonido de la tele un poquito bajo para que no pasase por el micrófono. simplemente eso no es Dios mío, es una cosa normal y corriente. Ha pasado con Wii U, ha pasado con Play 4 y ha pasado con todas las consolas, pero que sepáis que también ocurre en Nintendo Switch. El sonido se escucha muy bien, ¿vale? Muy bien y funciona con jack perfectamente. Lo único que, ya sabéis, que no tiene adaptación de micrófono. Una cosa que me choca y más siendo una nueva generación, pero es lo que hay, chicos. Tampoco es Dios mío, ¿vale? pero que no sepáis. Eso es lo único que le puedo sacar de pega a esta consola. Es más cuando la tienes que cuando no la tienes. Chao, chao y hasta la próxima. Adiós. Chao, 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 chao ¡Gracias!